¡Ay, güey! Par de haces. No, tercia de reyes. Pues gano. No, 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 espérate, eso no es posible. ¿Cómo no es posible? ¿Qué? ¿Claro que sí? Pues no. ¿Qué, no ves que de otra forma con mi par de puños te tumbo tu tercia de dientes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, par de jotas, acá le está una reina. Vamos. Ya, órale, qué macanón, güey. Ya salió la ayuda. Biscocho, guapachurro, merezco, hay quepo. ¿Qué, qué, qué? Cuero. Ah, pero no de tus zapatos, idiota. ¡Cómo, le valedores! ¡Qué trampa! ¿A quién ha jugado o qué tranza? Mira, 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 aquí en la regla son muy sencillas. ¿Eres futbolista? ¡Ay, aguau! Me dicen el Ronaldinho. Qué bueno, carnal, ¿sabes por qué? Porque los lunes jugamos fútbol. Ah, está bien. A ver, a ver, ¿eres basquetbolista? Me dicen el Jordan, mira. ¿Te gusta el basque? ¡Ah, bueno! Entonces, qué bueno, porque los martes jugamos basquetbol, güey. ¡Ah, chido, chido! A ver, a ver, ¿eres gay? No, pues, ¿qué pasó? Yo no le hago eso. ¡Chin! Entonces, vas a odiar los miércoles, güey. Y hoy es miércoles. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, ha, ha, ha!